Soy Ernesto Machado y esto es Rating 2.0. Desde hace varias semanas corría el rumor de que la intérprete podría estar embarazada. Sin embargo, dejaron pasar el tiempo para anunciarlo. Pero finalmente, con esta fotografía lo confirmaron. La cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué, en su cuenta de Instagram, dieron a conocer que están esperando a su tercer bebé. En la imagen la vocalista se le ve un vientre muy prominente en comparación con su esbelto cuerpo. La pareja está feliz de la llegada de un nuevo miembro a la familia. Soy Ernesto Machado y esto fue Rating 2.0.